de la ciudad de México. Tres, dos puntos, noventa y nueve, diez, dos puntos, ocho mil. ¿Y qué pasó entonces de repente? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a acceder al router, ¿sí? Para volver a acceder al router, no importa que hayan cerrado la máquina o algo de eso, mientras no la hayan apagado, este, de la sesión que tenían abierta, o sea, el usuario y la contraseña debería seguir siendo válido todavía, o sea, que no deberían necesitar loguearse de nuevo en el laboratorio, simplemente, voy a compartir la pantalla. Ahí está, simplemente van al mapa del laboratorio y pinchan arriba del router y acceden al router. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ejecutar el mismo comando que habíamos ejecutado hoy más temprano, es una trampa mortal de cables allá atrás, este, ejecutar el mismo comando que habíamos ejecutado hoy para visualizar el estado del prefijo, ese prefijo que venimos trabajando, ¿sí? Recuerdan que habíamos hecho el trace, teníamos un montón de saltos, en determinado momento sufrimos algún tipo de ataque que hizo que el camino de la información cambiara y la información fuera a otro lado, digamos. Si ahora visualizamos el estado de válida, el estado de la tabla VGP, el estado del prefijo con el comando show, VGP, IPV6 únicas y el prefijo, recuerden que era el 2803-9910-8000-2.2.1. Fíjense ahora el ASPAR. Primero, ¿cuál es el sistema? Pregunta, ¿cuál es el sistema autónomo que ahora está originando al prefijo 65002, ¿sí? Y antes, ¿cuál era? 64135, ¿no? O sea, lo estaba originando el 64135, que es el que tiene el ROA creado, por eso tiene el estado válido, ahora lo está generando el 65002 y fíjense el estado de validación de RPKI, inválido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Micrófono. El ASN 65002 no es el propietario del prefijo. Ahí está. Correcto. Perfecto, el ASN 65002 no es el que tiene la autoridad sobre ese prefijo, no es quien creó el ROA y no está el ROA, no hay un ROA que cubra o que autorice a que ese prefijo sea publicado por ese sistema autónomo, entonces está identificado como en estado inválido, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que vos querés hacer? No, bueno. Después, ahorita nada más mencionar que justo a mí me tocó hacer el trabajo sucio. Vamos a preguntar qué tipo de ataque es ahora. Claro, claro, claro. ¿Alguien se da cuenta o tiene alguna idea de qué tipo de ataque puede ser el que acabamos de realizar? Secuestro. Un secuestro de rutas. Esto es un secuestro de rutas, ¿sí? Lo que hizo Silvia. La mexicana, dijeron, es mexicana, va a secuestrar. Ahí está. Siempre. Silvia. Este, la, lo que hizo Silvia es desde su sistema autónomo, ella tiene el grupo 2, por eso tiene el 65.002, 0.02, el 65.002, generó una publicación de ese prefijo. como la, 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 la publicación que generó Silvia. Era más, es más específica que el, que la publicación que tenía, eh, que abarcaba ese prefijo. Recuerden, si se acuerdan, cuando hicimos el trace al principio, dijimos, ese prefijo no está asignado a ningún dispositivo, sino que es parte de una red que está siendo publicada a internet por el router del ACNO, que es el que tiene el sistema autónomo 65.135, con el ROA correcto y por eso estaba en estado válido. Lo que hizo Silvia fue asignó ese prefijo a una interfaz de su router y generó la publicación BGP. ¿Sí? Entonces, ¿qué máscara tiene en IP version 6 ese prefijo? Pregunta. Por una cerveza gratis en el cóctel. Igual son todas gratis, pero no importa. Ah, no, ¿cómo no? Ah, claro, si no hay algo, a ver, una cerveza gratis en el cóctel o dos. ¿Qué máscara tiene? ¿Barra? El original tenía 34 y el correcto los dos, digamos. Estaba pensando en lo que había dicho el primero y el segundo reafirmó lo que dijo el primero. Está perfecto todo lo que dijeron. ¿Eso da para un chamoy o no? ¿Eso da esa respuesta para un chamoy o no? Ahora, ahora después hacemos otra, entonces, bueno, si da, pues. A ver. ¿Qué pase? ¿Qué pase? Tenemos un premio para... O sea, era más que la cerveza gratis en el... ¿O yo también? ¿Eh? ¿O yo también a recibir uno? No, no, infelizmente él contestó primero. Pero bueno, ya van a haber preguntas, tenemos dos más, ahí van a haber dos preguntas más. Ahora vamos a empezar a complicarse. Cada pregunta va a ser más complicada. Entonces, el original, como dijeron, era barra 34, este es más específico, le gana al otro por especificidad, entonces es el que queda finalmente instalado en la tabla BGP con el camino válido y como está originado, como estamos validando RPK y está originado por un sistema autónomo no autorizado, queda en estado inválido. Y acá voy a mencionar algo que me preguntó alguien que no recuerdo quién era, no sé si está acá, pero alguien me preguntó en el Coffee Break, si yo hago esto, todo esto que vos hiciste, que ustedes hicieron acá, todo esto que ustedes hicieron acá, lo hago en mi red, en la realidad, instalo un validador RPKI, conecto mi router y empiezo a, ahora, como conecté mi router a un validador RPKI, aparece en la tabla BGP una columna nueva con el estado de validación. Todos los que son invalidos, empiezo a filtrarlos, el router los empieza a descartar y empiezo a filtrar cosas ya, no, la respuesta es absolutamente no. El hecho de conectar el router a un validador RPKI, lo único que va a hacer es que ahora el router le va a agregar información a la tabla BGP indicando el estado de validación de cada prefijo, pero no va a hacer absolutamente más nada con esa información, no va a filtrar nada el router. Para que el router empiece a filtrar, ustedes tienen que querer configurar filtros y tienen que configurarlos a propósito. Entonces, ¿es o no una buena idea instalar un validador RPKI y conectar los routers al validador RPKI para tener la información de validación en la tabla BGP? Absolutamente sí. Es una excelente idea porque a la hora de un problema yo tengo para todas las rutas que tengo en la tabla BGP, ahora puedo ver el estado de validación. Entonces, si yo tengo un problema con una ruta que parece que hay un problema que está yendo por un lado que no debería o que... Miro y está en inválido y normalmente estaba en válido y digo, epa, bueno, están secuestrando la ruta, digamos. Y ahí decido qué hago, si quiero filtrar, no quiero filtrar, lo que quiero hacer, pero en principio es información muy útil para depurar problemas y no va a hacer nada con esa información, es solo informativo, nada más. Si ustedes ponen un filtro, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Lo que vamos a hacer nosotros ahora es justamente vamos a configurar un filtro. Ahora sí, vamos a, porque queremos, vamos a hacer algo con esa información. Vamos a configurar un filtro BGP basado en el estado de validación que va básicamente de alguna manera a buscar eliminar de la tabla BGP todos los prefijos inválidos. Si yo elimino de la tabla BGP los prefijos inválidos y queda alguno válido, aunque sea menos específico, va a quedar, ¿por qué? Porque si elimino el inválido y tengo uno menos específico que es válido, voy a mitigar y voy a corregir el problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a buscar hacer ahora con la configuración que sigue. ¿OK? ¿Lo explicas vos? ¿Lo explicas tú? Sí. Dejo de compartir. OK. Entonces, como bien está en nuestra guía, vamos a configurar el filtro BGP basado en el estado de validación. Y si bien, vamos a entrar entonces a nuestro proceso de BGP, déjenme compartir primero. Ahí lo ven. entramos en modo de configuración a nuestro proceso de BGP. Y ahora sí, nos traemos el filtro dentro de la familia de IPV6. Aplicamos entonces nuestro filtro. Y ahora entonces vamos a proceder a revisar cómo es que se muestra nuestro prefijo con show BGP IPV6 Unicast y justamente el segmento, la IP de este segmento que fue secuestrado. Gracias. Y nos sigue apareciendo inválido. Lo voy a mostrar yo acá porque ahora después explicamos por qué es correcto que a Silvia no le funcione. ya no hizo nada mal simplemente que no va a funcionar en el router de Silvia porque Silvia es la que está haciendo el secuestro de la ruta. Entonces, no va a cambiar nada que configure un filtro RPKI. Yo lo voy a hacer en mi equipo y ustedes lo van a hacer en el de ustedes. ¿Sí? Esperen que... Voy a compartirla. Ahí ya está. Yo apliqué el filtro y ejecuté el comando S. ¿Sí? Ustedes deberían hacer lo mismo. ¿Sí? El filtro lo pueden copiar y pegar también desde la terminal. Solamente que donde dice router BGP 65XX acuérdense de cambiar el XX por el número del sistema autónomo de ustedes. Si lo aplican fíjense ahora yo hice el show BGP de nuevo estaban inválidos ¿verdad? Y fíjense ahora ¿cuál es el sistema autónomo que está originando el prefijo ahora? Después de que apliqué el filtro. ¿Cuál es? El original el 64135 ¿sí? Y ahora el estado volvió a ser válido porque está originando el sistema autónomo que está autorizado por el ROA. ¿Sí? Entonces si miramos en la configuración del router hacemos un show run el filtro el filtro que aplicamos con ese rootmap el rootmap o sea le aplicamos a la sesión BGP un rootmap el rootmap se llama RPKI ¿qué hace el rootmap RPKI? Y lo habíamos pegado al principio cuando empezamos con todo el laboratorio el rootmap RPKI hace dos cosas ¿sí? machea ahí dice rootmap RPKI permit 10 voy a subirlo un poquito más así queda solo eso arriba del todo ahí está rootmap RPKI permit 10 ¿sí? arriba del todo match RPKI valid set local preference 200 ¿qué? ¿cómo se lee eso? eso se lee así el rootmap RPKI lo primero que va a tratar lo primero que va a tratar de hacer es machear los prefijos válidos o sea va a recorrer la tabla BGP todos los prefijos que recibe ¿sí? no la tabla BGP sino los prefijos que recibe antes de ponerlos en la tabla BGP cada prefijo que recibe del peer por un mensaje BGP se fija el estado de validación si es válido si el estado de validación de ese prefijo es válido machea ese permit 10 la primera la primera entrada del rootmap entonces si es válido ¿qué hace? le pone el ojo al preference 200 después a los prefijos que recibe como not found ¿qué hace? le pone local preference 100 ¿sí? y ahí termina el rootmap entonces ¿qué pasa con los prefijos que recibe? inválidos ¿machean el permit 10? no porque no son válidos ¿machean el permit 20? no porque no son not found entonces si algo no machea un rootmap y hay un rootmap aplicado ¿qué pasa? se descarta si algo no machea un rootmap y hay un rootmap aplicado se descarta eso pasa siempre así funcionan los rootmaps ¿sí? entonces ¿qué hace este rootmap? el rootmap descarta los prefijos inválidos los desconocidos le pone local preference 100 y los válidos le sube local preference a 200 ¿sí? poner local preference 100 o no tocar nada local preference es lo mismo digamos lo que pasa que el local preference porque el local preference 100 es el el local preference por defecto digamos ¿sí? entonces esa es la razón por la cual el prefijo este que estaba publicando Silvia que es más específico que el que el original como tiene estado inválido y no machea ninguna de las de las de las líneas de las opciones del rootmap se descarta ¿sí? y entonces ¿cuál es el que se termina instalando en la tabla BGP con el camino válido? y bueno el válido que era el original que aunque sea menos específico se instala porque el otro se descartó digamos ¿sí? entonces el efecto que tiene este es filtrar todos los prefijos inválidos si filtro todos los prefijos inválidos dejo la tabla la tabla BGP limpia de prefijos inválidos entonces vuelvo en este caso en este tipo de ataque lo estoy mitigando digamos ¿sí? y alguien podría decir bueno pero está es fantástico esto que lo vas a hacer bueno digo lo ves ahí pero vamos a analizar el MTR esperá dame un segundo que quiero aclarar una cosa antes es lo siguiente porque hay una pregunta que se hace siempre que es ¿qué sucede si alguien crea un ROA ¿sí? imagínense ustedes agarran instalan un validador de RPKI lo conectan al router tienen el estado de aleación no filtraron nada todos felices y contentos un día alguien decide bueno vamos a dar un paso más vamos a empezar a filtrar a descartar todos los prefijos inválidos está todo perfecto está todo buenísimo hasta que alguien no por un ataque sino porque hizo las cosas mal operativamente el ROA caduca y se olvidan de generar el nuevo ROA se olvidan de renovarlo digamos generar uno nuevo todos los prefijos que pasan a ser inválidos ¿pero es un ataque? no si yo uso esos prefijos inválidos las cosas van a funcionar normalmente porque la verdad no es que haya un ataque es que el dueño la autoridad para eso es ROA caducaron los ROA y no creó los ROA entonces los ROA se volvieron inválidos y los prefijos se volvieron inválidos también digamos ¿sí? y yo estoy descartando todo entonces me dicen ah viste eso es culpa de RPKI porque cuando hay un problema ¿no? entonces hay alguna forma de hacer filtro pero en esos casos resolverlo sí hay forma hay forma de configurar estos filtros de forma de que ese caso ¿sí? en condiciones normales cuando hay ataques o sea bajo ataque siga filtrando pero si no es un ataque es un problema del ROA no 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 pase nada y se utilice igual aunque sea inválido ¿sí? y esto es como todo hay muchas formas de hacer estas cosas ¿sí? a mí la que se me ocurrió hace un tiempo es en el rootmap otro match ¿sí? que matchee los inválidos y les ponga local preference 50 les baje local preference a 50 ¿sí? entonces yo no estaría descartando los inválidos los estaría inyectando en la tabla BGP pero con menor con menor local preference digamos con local preference 50 digamos ¿sí? y ahí hay que ver ahí no sé hay que ver el tema de a ver déjenme pensar algo ahí bueno en ese caso hay un tema de especificidad o sea si alguien me genera me genera un prefijo más específico podría haber problema digamos ¿sí? pero si alguien genera un prefijo con la misma especificidad que yo tengo permitida en el ROA digamos van a ver como uno tiene el inválido tiene local preference 50 y el válido digamos tiene local preference 200 igual va a seguir instalándose en la tabla de rutas el que tiene va a seguir utilizando como camino válido el que tiene local preference más alto siempre el que tiene local preference más alto es el que se utiliza cuando hay dos con distintos local preference y en el caso en el que no haya ninguno válido porque se vuelvan todos inválidos por un error ¿sí? todos van a tener local preference 50 y no va a haber ninguno con local preference 200 si yo tengo todos con local preference 50 y ninguno con local preference 200 no pasa nada se utilizan los que tienen local preference 50 ¿me explico? entonces en ese caso aún cuando alguien cometa un error se le invaliden todos los prefijos lo único que va a pasar es que ahora en vez de tener local preference 200 todos van a pasar a tener local preference 50 pero no van a haber más con local preference 200 entonces se van a seguir utilizando entonces en ese caso los filtros funcionan para un ataque y también funcionan en caso de que haya un error por parte de la autoridad ¿está? vamos Nico son opciones digamos nos faltan si por si dale bueno entonces ahora dejo de compartir y vamos a ver qué pasó con el MTR ahora vamos a ver que mitigamos el ataque la pantalla de de color y ustedes vayan al cliente y apreten la R y refresquen a ver qué pasó ¿qué pasó? ¿se arregló? ¿cómo que no se arregló? no ¿apretaron la R seguros? uy ¿y? ¿qué pasó? por eso está todo mal es todo mentira todo mentira lo que dijimos no vamos se acabó el laboratorio lo que estamos viendo es que sigue ahí el MTR en 3 y entonces ahorita lo que queremos que pongan atención es que voy a quitar el secuestro y vamos a desde el router mío que era el 65002 y vamos a ver qué pasa pero para antes de quitar el secuestro antes de quitar el secuestro tengo una pregunta para todos si dijimos que lo mitigamos ¿por qué no lo mitigamos? ¿eh? el micrófono imagino que porque lo mitigamos después de que haya ingresado la tabla de ruteo no la tabla de ruteo se actualiza dinámicamente si algo cambia cambia la tabla de ruteo en unos pocos segundos el tiempo de preparación de BGP puede ser en el peor caso 30 segundos digamos por defecto o sea que 30 segundos ya hace más de antes del coffee break digamos este se tendría que haber resuelto entonces vuelvo a preguntar ¿por qué si estoy mirando en el router y está en estado válido está mitigado el ataque ¿por qué sigue los paquetes yendo al lugar equivocado digamos? a ver tiene una explicación digamos no hay ningún error solamente que nos estamos olvidando de algo importantísimo digamos la mejor de las lecciones de hoy de rpki sí quizás porque ese prefijo es más específico el ipv6 no no porque no está en la tabla de BGP ya está fue descartado antes de ingresar a la tabla de BGP no no hay esta explicación a ver hay que hacer un clear ipvGP en el borde no no tampoco a ver acá tendríamos que regalarle los dos cosas pero no si alguien lo dice correctamente acá está el premio la ipv está configurada sobre una interfaz entonces está dentro de la red local digamos no porque está en un router de ella digamos y yo estoy en un router diferente que está conectado a través del router central tampoco a ver recordemos que yo estoy secuestrando se metieron los filtros ahora sigue apareciendo bueno estaba inválido ahora ya parece válido pero el mtr sigue igual ¿qué es lo que pasa? a ver esto es un problema real de redes que ha torturado a los administradores de redes por años digamos y la solución cuando la sepan todos los administradores sentados acá se van a quedar la cabeza contra el piso pero no importa está bien porque es una trampa en la que caen todos digamos sí porque al router con el que estamos cerrando sesión BGP no está haciendo el filtro de RPKI acá está y te tendría que dar los dos pero no si te doy los dos sirve a mí te van a pagar conmigo pero bueno excelente 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 esto que él dijo ahora vamos a repasar no se sientan mal porque es algo que es muy obvio después que me lo dicen digamos pero hasta que no me lo dicen increíblemente es algo que casi nadie se da cuenta casi nadie se da cuenta Nico entonces sí entonces qué es lo que está pasando acá y qué fue lo que dijo él rápidamente para pasar a la siguiente parte del laboratorio lo que está pasando es que nosotros aplicamos el filtro cada uno de ustedes y yo aplicamos el filtro en nuestro router entonces nuestro router sí ya mitigó el ataque pero cuando yo envío cuando hago un MTR la información pasa por mi router mi router lo encamina correctamente porque está mitigado y después ¿a dónde va? al router central del punto de intercambio de tráfico el router central del punto de intercambio de tráfico actúa independientemente de mi router ¿qué hace el router central? se fijan lo mismo que hace mi router pero si yo no aplico RPKI también en el router central el que lo encamina mal no es mi router es el siguiente salto lo encamina mal y el ataque persiste ¿sí? moraleja importantísima de todo esto para que RPKI funcione ¿sí? todo el camino por el que está pasando el ataque tiene que tener implementado los filtros no basta con que uno solo lo implemente ¿sí? ¿ok? entonces para solucionar para mitigar lo de MTR lo que hay que hacer es entrar al router central y aplicar el filtro RPKI si yo entro al router central del punto de intercambio de tráfico y aplico el filtro RPKI lo voy a hacer acá rápidamente para que lo vean tengo que dejar de compartir esto y compartir el el... el border el border ¿y por qué no veo el... vos lo dejaron de poner? porque solo tú tienes acceso al border no, no, no pero el... no, no es esto compartir bueno, por algo le había puesto azul ¿no? ahí está dame un segundo acá lo que voy a hacer es aplicar el filtro RPKI en el router de borde para la sesión BGP que está conectando con el router de Silvia del grupo 2 que es esta de acá un segundo acá ¿dónde está? esta de acá ¿no? esto de acá en vez de permitir la Silvia publicar todo yo voy a aplicar el filtro RPKI ahí acá listo ahí está entonces ahora si apretan la R y refrescan ¿qué pasó? ¿se arregló? ¿qué pasó ahora? no se arregló todavía hay que esperar que se propague ahí o debería ¿no? no no lo aplicó hay quien sabe pero no lo apliqué ah, porque tengo que poner no y ah, qué cosa pero un segundo porque no lo apliqué no lo apliqué bien no lo configuré bien no 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 Ahora sí, ahí está, lo había aplicado mal, el filtro, no había borrado el rumbo anterior. Entonces, ahora aprieta en la R, ahí sí, está mitigado el atalle. ¿Por qué? Porque está aplicado el filtro RPK ahí en la red de ustedes y también en la red de la central. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del tutorial y vamos a ver lo que es automatización y después vamos a aplicarlo en el router. La pregunta es, ¿quiénes usan automatización, alguna herramienta? Bien. ¿Y alguien usa telemetría? O sea, en vez de usar SNMP, más evolucionado, o sea, con otros protocolos. Bueno, entonces, no mucho, así que va a servir la interrupción. Voy a ir muy rápido porque quedan 40 minutos. Nico no me dejó mucho tiempo, así que 50 minutos, dice Nico. Bueno, me da un poquito más. Bueno. Ahí va. Bueno, en general, lo que vamos a ver de automatización son herramientas que son gestores de configuración. Esos gestores generalmente se conocen como DevTools o DevOPSTools, que son herramientas para operadores y que nacen más para desarrollo, pero después se utilizan para administrar configuraciones y las usamos en las redes. Generalmente, permiten fácilmente hacer despliegues de automatización y en parte son lo que se conoce como entrega continua y integración continua. Acá hay algunas herramientas que se utilizan para lo que es automatización, que son SALT, CHEF, ANSIBIL, Jenkins, Puppet, CFENGIN y hay muchas más. Ah, ¿no salió? A ver. Sí, imagínate. ¿Ahí se ve? Bárbaro. Bueno, un poco lo que les nombré antes eran las herramientas que utilizamos que son gestores de configuración. Y entre esas herramientas, estas son algunas de las más conocidas, nosotros por facilidad para el laboratorio vamos a usar Ansible. Pero, digamos, es una herramienta que se usa mucho y que es muy usada y tiene bastante aplicación. Las otras herramientas también son válidas y ahora hay nuevas herramientas para hacer configuraciones y gestión de configuración de equipos. Un resumen breve, por ejemplo, si comparamos tres de las que vimos recién, bueno, varían en el lenguaje en el cual se implementan, una usa Python, otra Ruby, el formato de las configuraciones. Nosotros vamos a ver que Ansible usa archivos IAML. Por ahí lo que es interesante es el aprendizaje, que Ansible, aunque parece complicada, es bastante simple. Y después cada herramienta tiene su, digamos, su complejidad, pero también el alcance de la misma, la cual puede tener más potencia para lograr los objetivos. Generalmente se usa, digamos, maestro-agente y Ansible no usa eso. Solamente se ejecuta en el nodo principal y actúa sobre los nodos que queremos administrar. Y utiliza Seguro Shell y ahora también hay módulos para usar NetConf. Bueno, un diagrama Ansible es desarrollado por Red Hat. Después Red Hat tiene una herramienta propia que se llama Tower. Y Ansible quedó como algo de código abierto, pero es mantenido, digamos, por un grupo de desarrolladores. Y después también ahora vamos a ver en un ratito que hay una comunidad de desarrolladores de Ansible. Y básicamente es un sistema donde hay algunos elementos que tenemos que conocer. Esos son el inventario, que es donde definimos las máquinas o los hosts o los dispositivos que queremos administrar. Después tenemos módulos, que cada módulo es un pedazo, digamos, de código que va a saber interpretar contra quién se va a comunicar, el tipo de equipo. Después tenemos plugins que van enriqueciendo lo que podemos hacer. Y APIs, que es algo nuevo que también se puede utilizar para hacer entrevistar el dispositivo o cambiar su configuración. Entonces, los componentes, nosotros lo que vamos a ver hoy es Ansible y ustedes van a utilizar desde la CLI que utiliza, que es donde corrieron el MRT, el MTR, perdón, hacia el router. Esos componentes son tres. El nodo de control, el nodo administrado, que va a ser nuestro router, el de control va a ser la CLI, y un inventario donde en nuestro caso solo vamos a tener un equipo, que es el router. Esto se puede utilizar en varios equipos. Por ejemplo, se pueden declarar grupos de dispositivos y a cada grupo puedo definir una plantilla y a cada uno de esos le puedo aplicar una configuración o los parámetros de configuración. Por ejemplo, si tuviera router, microtik y router Cisco, bueno, puedo hacer dos grupos y puedo aplicar cada uno el correspondiente de configuración o los cambios que no son iguales. A su vez, podría tener un tercer grupo que sea Juniper, bueno, como quieran. También lo pueden usar en equipamiento de, digamos, de última milla. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Los artefactos en Ansible serían las cosas que tenemos. Y en esas cosas que tenemos, que ustedes van a ver ahora, tenemos playbooks, tareas, variables, módulos, colecciones y templates. Eso es una parte de todo lo que tiene Ansible. Así que nosotros nos vamos a concentrar en esto como para arrancar. Entonces, lo primero es el playbook. Creo que voy muy rápido para los traductores también. Pero bueno, lo primero es el playbook. Entonces, ahí es donde se inicia todo. O sea, ahí lo que hacemos es declarar las principales tareas que queremos ejecutar. Después de ese playbook, podemos definir variables, podemos definir que incluyen otras tareas y demás. Entonces, la parte principal es el playbook a donde vamos a trabajar. Las tareas es lo que en realidad va a ejecutar Ansible. Entonces, por ejemplo, una tarea sería instalar un paquete de software. Otra, también sencilla, es, por ejemplo, crear un archivo de configuración. Y después hay otras más complejas que es hacer un desarrollo o desplegar toda una infraestructura en un proveedor. Acá simplificamos un poco que es una tarea. Entonces, van a ver desde el lado izquierdo un nombre que le damos a esa tarea. Lo que sigue es, lo que ven acá, es el módulo, digamos, que voy a utilizar. Entonces, Ansible ya tiene muchos módulos con muchos comandos que habitualmente usamos. Ya sea para configurar o, en este caso, para instalar. Acá lo que estábamos viendo es cómo se instala un paquete en un Linux. Entonces, vamos a usar el módulo apt, que creo que hoy lo usaron, por ejemplo, para instalarse la librería. Y le decimos de ese módulo qué queremos instalar. Entonces, en este caso le decimos, quiero instalar Apache, Apache 2. Y por las dudas le decimos en qué estado. Bueno, quiero la última versión. Esto es equivalente a hacer apt install Apache 2 en cualquier Linux. Entonces, en esta tarea parece más complejo la tarea en sí de Ansible que el comando al que estamos acostumbrados. Bueno, algo parecido también puedo hacerlo con apt, pero variando, o sea, los módulos de Ansible soportan la mayoría de las opciones que tiene un comando. Entonces, el equivalente a este módulo podría ser dpkg-i, instalo el paquete que me traje en un punto dev, o apt install y el paquete. Bueno, las variables hacen, pueden usar variables que las van a generar mientras se ejecuta la tarea. Entonces, en esas tareas, con las variables, puedo generar templates dinámicos y me van a dar más flexibilidad para utilizar. Por ejemplo, hay dos tipos de variables. Unas que se conocen como FACT y otras que se conocen como variables mágicas, que son propias de Ansible. Lo que hace con FACT es que yo puedo entrevistar un equipo y traerme la información de qué está corriendo ese equipo. Ese equipo, por ejemplo, es un Juniper y tiene determinada versión de sistema operativo. Lo mismo si es un servidor, es un Linux y es un Debian 12. Entonces, en base a esa variable, después, mientras voy ejecutando la tarea, puedo ir a los templates y ejecutar un pedazo que corresponde a Debian o que corresponde a un route. Bien, los módulos. Bueno, lo que les comentaba recién, hay oficiales, que son, digamos, los que se mantienen oficialmente de Ansible y esos son los que, en realidad, se corrigen rápidamente. O sea, si hay un error, se hace una nueva versión. Y después están los módulos extras, que son los que aportan la comunidad. O sea, ustedes pueden desarrollar algo en Ansible, crearlo y ponerlo a disposición en la comunidad. Y en este caso, como todo aporte que hacemos, bueno, si hay un inconveniente, o sea, un error, se demora más en hacer la actualización de ese módulo. Bueno, no voy a parar mucho en los módulos, pero es la parte importante. Y en general lo que se hace es, en el host principal, se expande ese módulo y luego se ejecuta la tarea en el destino. Bueno, cada, digamos, cada equipo, cada tipo de equipo, tiene un montón de módulos. Por ejemplo, acá están los que les probé Cisco. Entonces van a ver que tienen, por ejemplo, si yo tengo un firewall, puedo usar el Cisco.asa. Si tengo un iOS, bueno, el tipo de iOS. Si tengo un NXOS, bueno, uso ese otro. O sea, tengo, ¿por qué? Porque los equipos, las configuraciones no son iguales, los comandos no son iguales para configurar. Entonces, cada uno de estos módulos apunta a interactuar con ese tipo de equipamiento. Bueno, Galaxy es el lugar donde uno puede hacer el aporte de los módulos que mantiene la comunidad, o puedo bajarme un módulo y usarlo. Entonces, ahí tienen el sitio. Y generalmente, cuando hacemos un desarrollo de Ansel, tenemos que decirle, bueno, tenemos que hablar de crear un rol, los módulos, los playlists. O sea, dar una indicación, darle un formato a eso que voy a subir o que voy a compartir. Bueno, por ejemplo, acá hacen una búsqueda y vamos a hacer, en este ejemplo, estamos buscando qué módulos hay para FR routing, que es el routing que usamos en el laboratorio. Y bueno, hay unos siete módulos que aportaron diferentes personas para interactuar con ese equipo, con un FR. Van a encontrar que algunos son más dedicados a firewall, otros son más dedicados, digamos, a otra cosa. Pero en general, el aporte de la comunidad es importante. Bueno, por último, los templates es lo que yo puedo ir generando a medida que se va ejecutando la tarea. Es decir, puedo modificar una plantilla con las variables que obtengo y a partir de ahí puedo generar una configuración que voy a aplicar. Bueno, usan un formato que se llama Shinya2, que capaz que lo conocen. Y ustedes van a tener todo esto que queda disponible en línea, así que lo pueden analizar con tiempo, cada uno de los módulos que vamos a ver ahora. Y ahí van a ver que en una de las tareas que ejecutamos estamos generando un template. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos en Ansible? Es instalarme Ansible. Lo puedo hacer a través de Python. Tengo que copiar, por ejemplo, si voy a usar sobre otras máquinas, tengo que copiar mi clave pública en esas máquinas para que luego cuando me conecto con Seguir Shell, por ejemplo, tenga ya, no me pida un password, y ya pueda ingresar a la máquina y ejecutar el comando que necesito instalar. También es, en general, tengo que usar un usuario que tenga permisos, por ejemplo, de sudo, que pueda instalar paquetes a nivel del root. Bueno, acá vienen tres slides muy cortas, que es, ¿cómo está el estado actual de la automatización? Entonces, tenemos un listado de cosas que les quería comentar. Hoy, además de Ansible y además de usar Seguir Shell, existen otros protocolos. En esos protocolos, lo que se hace esta tarde también, o sea, los fabricantes de routers utilizan estos protocolos para que nosotros podamos configurar los equipos, ya no en la consola, sino desde un cliente, similar a Ansible, y hacer los cambios. Entre esos, la IETF acordó que casi todos respetan una sola cosa, que es el modelo del dato. Es decir, si quiero especificar una configuración o quiero saber cómo entrevistar un equipo, bueno, tengo que tener un modelo de dato que está escrito en YAMS. Después, usamos protocolos. Cada uno usa un protocolo para conectarse. Algunos usan NetConf, otros RedConf, otros GNMI, y procesos diferentes. Por ejemplo, algunos utilizan XML para establecer la información del protocolo, otros usan JSON. O sea, hay variantes. Y después puede usar, a bajo nivel, el tipo de conexión. Puede usar Seguir Shell, HTTPS o GRPC, que es el RPC de Google. Entonces, los protocolos, digamos, son los que recién nombré. El transporte de Seguir Shell, HTTP, TLS, el modelo de IAMS que vimos, los formatos. Después hay toda una tendencia en los lenguajes de programación. O sea, hay quienes desarrollan estas cosas en C++, los más usados, Python, Go, Ruby, RAT. O sea, hay un montón de lenguajes. Después hay aplicaciones. Bueno, Ansel, las que nombramos recién son algunas. Hay otras como son Paramico, NetMico, NetPalm. Bueno, hay otros que son, por ejemplo, Payet, que es de Juniper, Napalm. Bueno, y también hay administradores de esas configuraciones que puede usar. Muchos de estos programas son pagos, son hechos por los fabricantes. Pero hay otros que están buenos y los pueden usar. Por ejemplo, uno que está bueno es el CIS Repo, que es de CESnet, que es una organización que desarrolla software de muy buena calidad. Por último, por ejemplo, ¿qué propone Cisco para hacer telemetría? Bueno, algo parecido a lo que vimos recién. Modelos de, digamos, que se desarrolla el lenguaje del modelo, el protocolo de transporte, la codificación, el tipo de protocolo que usa para entrevistarlo. En este caso es NetCom o GRPC. Bueno, eso es lo que Cisco ofrece para hacer telemetría. Además, van a encontrar que con telemetría también ustedes generan un canal y a diferencia de lo tradicional, que entrevistamos al equipo con SNMP y nos traemos los datos y lo hacemos cada X cantidad de tiempo, 5 minutos, cuando nosotros creamos ese canal y se genera un stream. O sea que es al revés. El equipo en general nos va a permitir captar, va a emitir información continuamente y nosotros la vamos a poder colectar en un colector. Bueno, vamos, fui muy rápido, pero no tenemos mucho tiempo. Vamos a comenzar entonces con la práctica. Un segundito. Gracias. 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 Vamos a ingresar aquí a este URL, que es dtbs-barra-barra mitab.com barra LACNO, barra RPKI Labs. Quien tenga, todos más o menos están. Bien, aquí están todos, digamos, en detalle todo lo que vieron y las cosas que pueden ustedes implementar de los dos laboratorios, del anterior y de este. Y nosotros ahora vamos a entrar en la última, que dice, en el último enlace, que dice guía de la práctica de automatización con Ansible y BQP Q4. Bien, seguimos con el mismo modelo que vimos anteriormente y vamos a bajar hasta el punto que dice instalar colecciones de Ansible. Lo que van a hacer es, como vamos a utilizar la colección y los módulos de Cisco.iOS, van a ejecutar el comando dentro del CLI que tienen, el comando Ansible Galaxy Collection Install Cisco.iOS. Yo no lo hago, pues ya lo tengo instalado. ¿Todos pudieron entrar a la guía ahora de Ansible o alguien necesita ayuda? Le mantén la mano, sí, ya seguimos, todos ya pudieron instalar la colección. Ok. Vamos. Bien, el segundo paso es que ustedes tienen que clonar el repositorio donde están todas las tareas, playbook definidas de Ansible. Así que el segundo paso es, ejecutan el comando git clone, como está indicado, y les va a traer toda la información, o sea, el repositorio y los componentes que tiene de Ansible. Bien, el tercer paso es pararse dentro del laboratorio, y para eso se cambian al directorio que está indicado ahí. Y ahora no nos vamos a detener mucho, pero pueden ejecutar un tree Ansible y ver los componentes que tiene ese directorio que vamos a utilizar, que es Ansible. Voy muy rápido, ¿vamos bien? Bien. Por allá también. Ahora pasamos este paso, nos lo hacemos, y lo que van a hacer ustedes, para no demorarnos, si quieren pueden hacerle un cut, o sea, se paran en el directorio Ansible, y a partir de ahí vamos a trabajar en ese directorio, pueden hacerle un cut del archivo playbook.iml, y ahí tienen lo que veíamos que es el playbook, donde están las tareas principales. Lo que van a encontrar es las distintas tareas que llamamos tarea 0, tarea 1, 2, 3, 4, hasta la 9. Ahora tienen que modificar el archivo host. Ustedes van a ver que ese archivo contiene una X. Entonces tienen que poner, reemplazar la X por el grupo. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Alguien necesita ayuda? Bueno, son muy aplicados, por la hora que están viendo. Bueno, seguimos. Entonces, lo que van a hacer ahora es, hay un archivo que están definidas las variables que vamos a utilizar. En esas variables van a ver, por ejemplo, qué tipo de conexión vamos a usar, qué tipo de network OS que vamos a utilizar, el usuario, y acá dice password, y hay unas X. Bueno, ahí tienen que, si se fijan en el papel que le entregamos hoy, al final tienen un password. Es la última columna. Ese es el password que tienen que ingresar ahí. Así que les voy a dar un minutito más, porque para escribirlo bien desde el papel no es fácil. Y en ese mismo archivo, más abajo, tienen que reemplazar el ASN, como hicieron hoy, donde están las X, y en la identificación del router, siempre las X es el grupo. En el ASN tienen que poner, si tienen el grupo 8, tienen que poner 65.008. Si tienen el grupo 24, 65.024. Y en la X del identificador del router, tienen que poner el número del grupo. 8, o 24, el que tienen ustedes. 7, o 24, el que tienen dia. Gracias. En este archivo que es de variables, tienen que reemplazar el password con lo que les entregamos en el papel, la última columna. Después tienen que reemplazar el sistema autónomo, el número con el grupo y lo mismo con el identificador de MyRouterID. ¿Están? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es distintas tareas automatizadas y al final, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y ahí ustedes pueden ir preguntando y vamos viendo hasta dónde avanzamos con hacer lo mismo que hicimos hasta ahora con un agregado más. Con RPKI e IRR. Bien, entonces, la primera tarea que vamos a usar es la siguiente. Pero antes vamos al router. Y ejecutamos showrun. Bueno, como podemos ver, nosotros tenemos la configuración que dejamos luego de que hicimos la práctica de RPKI, ¿verdad? Bien, entonces ahora volvemos a la consola. Y vamos a ejecutar el primer comando, que es ansible playbook menos i host menos t, t cero. Y le decimos quién es el playbook, o sea, quién es el archivo de donde inicio las tareas. Así que voy a copiar esto. Y lo ejecuto. Y ahí es la primer tarea de Ansible, que es que va a dejar el router en la situación que comenzamos hoy. Bien, lo que van a ver ahí es qué cosas cambian, qué es lo que modificó. Y cada vez que ejecutemos la tarea, cada vez que ejecutemos cada tarea, lo que va a hacer es guardar la configuración anterior. O sea, si ustedes, yo acá tengo varias, pero usted va a hacer la primera. En ese directorio que se llama Backup, van a encontrar un montón de configuraciones por las pruebas y demás. Ustedes deberían tener una configuración o dos. En una guardó el estado cuando ingresó, y en la segunda va guardando el estado en el que queda. Así que ahí tienen una forma de trabajar en la cual pueden ir guardando configuraciones a medida que la modifican. Y si algo, un error ocurre, bueno, pueden volver a la anterior. Bien, como no tenemos mucho tiempo, entonces ahora miramos cómo quedó el router, show run, y notemos, está como al comienzo. O sea, solo las interfaces y ya no quedó nada de lo que hicimos, ni de RPKI, ni de BGP, ni algún roadmap que después aplicamos. ¿Hasta acá todo bien? Bien, lo que vamos a hacer es, por cuestiones de tiempo, vamos a aplicar varias tareas a la vez. Entonces ponemos la tarea T1, T2, T3, T4, T5. Ustedes después, esto va a quedar, ¿hasta cuándo, Don Ico, más o menos? El laboratorio habilitado. Sí, por lo menos hasta el miércoles. Así que cualquier cosa que acá les queda pendiente, lo pueden ver, va a estar habilitado. Cada uno llévese el papelito, por las dudas. Y además, estamos nosotros, vamos a estar todas las semanas, así que nos pueden consultar cualquier duda que surja de estos temas que estamos viendo hoy. Así que lo que vamos a hacer con todas estas tareas es lo mismo que hicimos hoy con copypass, nada más que Ansible las va a hacer solo porque están declaradas en los archivos de tareas. Entonces, la vamos a aplicar y después vamos a ver alguno en particular. Así que le damos Enter y va a ir haciendo cada tarea. Ustedes van viendo, ahí está creando las Prefix Leads. Antes creó el validador de RPKI. Está creando ahora los roadmaps que hicimos a mano y va haciendo cada una de las tareas que fuimos haciendo hoy en el desarrollo y en la configuración del router. Bueno, por ejemplo, vamos a ver la tarea 1. Bueno, en este caso, lo que hace esa tarea, como les decía, bueno, declaran el módulo que vamos a usar, le damos un nombre. Declaramos el módulo que queremos usar y en este caso utilizamos, digamos, el FRR como si fuera una consola. Entonces, aplicamos, por ejemplo, el periodo de tiempo que hoy hicieron ustedes y después los dos validadores y el puerto de cada validador los tomamos de variables. Esas variables están en el archivo que ustedes tienen ahí que se llama var.iOS. Entonces, tengo, por ejemplo, el RPKI calle 1 es el validador 1 con la IP que terminaba en .70 y la segunda con .71. Podría darse el caso que tengo dos validadores, pero que uno actúe en el puerto 323 y el otro en otro puerto. Bueno, bueno, lo defino ahí y ya me lo crean. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta ustedes hoy a la mañana en el tutorial que dictaron Erika y Guillermo, vieron un montón de conceptos de RPKI y también vieron de IRR. Lo que vamos a hacer es ver cómo aplicamos IRR a nuestro router. Entonces, lo primero es verificar, digamos, qué objetos están definidos en el IRR del ACNIC para lo que es la declaración de los objetos del ACNIC. Así que vamos a ejecutar el siguiente comando. Ahí está. Para los que quieran ejecutarlo, ahí lo pongo. Es juiz espacio menos H, o sea, el host que voy a usar es IRR.LACNI.NET. Después viene algo que no es tan fácil, pero bueno, es una barra. El signo de admiración y el O que es del OWNER. Bueno, nosotros ya tenemos ese dato que sabemos que el OWNER está definido en este nombre. Entonces, ¿qué queremos ver ahí? Bueno, en este caso lo que vamos a ver son los distintos objetos que están definidos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el objeto RODE6, que tiene una de las direcciones que hoy vimos, 2803, 9910, 2.32. Y ese barra 32 también está en 2 barra 33. Entonces, tenemos el 2.803, 9910, 2.33. Y ese barra 33 está definido en 2 barra 34. Entonces, tenemos otro objeto RODE6 con la dirección 8000. Esta fue la que concretamente vimos hoy. Y la que secuestró Silvia era, ¿se acuerdan? La barra 48. Más específica. Bueno, y ahí tenemos otro barra 34. No vamos a entrar en detalle ahí, pero sí, acá tenemos definido el sistema autónomo, el AS64-135. Y lo que quiero llegar es los ASZ. Los ASZ que están definidos son los ASZ que se crearon para el laboratorio. Uno de esos ASZ es el que ven acá, que dice AS-LAB-RPKI permitidos 1. Y el segundo, que es el que vamos a usar nosotros, es el que dice AS64-135.2, AS-LAB-RPKI privados tutores. Y en este, lo que vemos es los ASZ que permitimos o con los cuales vamos a interactuar. Entonces, tenemos desde el 65.000 al 65.005, que son los que usamos los tutores. Entonces, si quisiera ver esto en forma más específica, conociendo el tag que tiene ese ASZ, ejecutamos... El juiz, lo mismo y con ese nombre. El AS-135, la privados, y bueno, ya ahí obtengo los miembros de ese ASZ. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una vez que tenemos ese ASZ, vamos a ver cómo podemos generar nuestros filtros. Entonces, ahora vamos a ejecutar... Bueno, vamos a usar una herramienta que hoy también se la vieron en el laboratorio, que es BGPQ4, y le indicamos, en este caso, qué es lo que queremos traer. Bueno, queremos traer ese nombre de ASZ. Y a partir de ese nombre vamos a crear una lista, que se va a llamar ASZ Permit List. Así que, con esos datos, generamos los filtros que vamos a poner en nuestro router, que son los ASPath. Está hasta acá. O sea, lo que hicimos fue, consultamos en el IRR cuáles son los miembros de un ASZ, teníamos información, y de ese ASZ, lo que generamos son los ASPath que vamos a aplicar. Entonces, en este caso, nos vamos a guiar por esto, y dice que los miembros, o sea, yo voy a permitir establecer PIDING, y voy a aceptar información de estos ASZ, o sea, de estos ASZ que están como miembros definidos en mi ASZ. Entonces, lo que vamos a hacer es, todo esto que hicimos acá, lo automatizamos. Así que vamos a correr, antes la vemos, así queda más claro, la tarea 6. Hasta ahora corrimos la 0, que limpió el router, de la 1 a la 5 volvió el router al estado que estaba antes. Quizás eso no lo chequeamos, pero deberíamos haber puesto acá, show run. Confiamos que la automatización hace todo por nosotros. Y ahora podemos poner show, voy a poner show VGP, que sería VGP6 e IPV6. Y, bueno, acá Nico me dio más rutas, pero no importa. Ahora tengo 57, pero bueno, esperemos que salga el... Bien. Entonces, la tarea que vemos acá va a ser eso por nosotros, o sea, va a ejecutar en un shell lo que ejecutamos recién, un VGPQ4 va a traer la información, nos va a crear los ASPAS, pero hay un problema, que VGPQ4 no genera bien los ASPAS para FRR. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es un cambio y pasamos de IP a ASPAS, que es el que realmente va a usar FRR. Entonces, para eso, si ven acá, usamos una expresión regular y reemplazamos donde dice IP por VGP. Y con eso ya tenemos completado la tarea. Entonces, hasta ahora tenemos 57 rutas por VGP. Así que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a volver a los comandos y vamos a ejecutar la tarea T6. Entonces, lo que va a hacer esto es generarnos los ASPAS. Bien, ahí terminó. Y ahora... Y ahora... Hasta ahora seguimos teniendo todas las rutas, porque todavía no aplicamos esto en un roadmap. Mientras Silvia va a volver a secuestrar, vamos a volver al caso anterior, y debería aparecer una ruta inválida. Bueno, ahí Silvia volvió a hacer el secuestro y aparece en la última línea la ruta inválida, que es el barra 48, 2.2 barra 48. Entonces, ahora vamos a aplicar la tarea 7, que es... Vamos a filtrar por IRR. ¿Está? Volvemos al router. Y como yo acepto por IRR que solo prefijos o anuncios que vienen de los routers del 6.000, 60.000, 65.000 a 65.005, la mayoría de las rutas que recibíamos no son originadas por esos sistemas. Entonces, autónomos. Entonces, lo que nos queda es una sola ruta. Que sí, esta es válida, porque dice 65.000.002. Es decir, que está dentro del ASSET, de los miembros del ASSET que nosotros utilizamos para crear los filtros. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Está? Claro, por último. Ya muy bien. Nosotros aplicamos un filtro de IRR y eliminamos... O sea, esto es más que nada para que ustedes lo vean. Quise filtrar todo lo que se origina de los miembros del ASSET y lo cumplió. Solo dejó la ruta, una ruta, que está originada en el 65.000.002. Y esa ruta, bueno, es inválida. La pregunta es, ¿por qué es inválida y qué está pasando? O sea, si miramos la configuración... Vos ya te ganaste uno, pero... Pero bueno, dejamos a otros y si no, estás vos. La clave está en mirar la configuración del router. Porque nos acostumbramos ahora a automatizar, hizo todo, bla, bla, bla. Y no tenemos... Y ahora tenemos un tema que algo está faltando. Lo tienen que mirar ustedes, la configuración del router y ver qué puede estar pasando. O sea, yo apliqué, aplicamos recién un roadmap con el cual filtramos. Y este roadmap que dice SOM ASN es el que, si vemos más abajo... O estaba más arriba, perdón. ¿No está todavía? Sí, acá está. Bien. Bárbaro. ¿Esto qué hace? Bueno, es un roadmap que machea una ASPath PermitList. PermitList. Y esa ASPath PermitList la construyó en base a BGPQ4 y está aquí. Con los filtros que generamos. Entonces, hasta ahí está bien. Está cumpliendo, pero... ¿Por qué aparece esa ruta? Ah, el micrófono no escuchamos. Falta cambiar el roadmap a RPKI. Sí. Y ahora mismo está filtrando por AS. La AS está dentro de tu lista y falta que el RPKI cambie para que valide y dropee el prefijo. Sí, pero si pongo el filtro de RPKI, no voy a filtrar por el IRR, por el ASPath. ¿Estás ahí? ¿Cuál sería la...? Falta mezclar los dos. ¿Cómo? Falta unir los dos. Tu dos roadmap. ¿Pero qué puedo hacer en ese roadmap? Y agregar también la validación por ASN. Exacto. Muy bien. Ahí está. Ven por tu chamoy. Exacto. Es correcto. O sea, nosotros ahora aplicamos un filtro y dejamos de filtrar por RPKI. O sea, está bien, hicimos un filtro por ASPath, pero nos olvidamos de RPKI. Entonces, para finalizar, lo que vamos a hacer es ir de vuelta a nuestra consola y lo que vamos a hacer es, en la tarea 8, vamos a generar, vamos a mirar un poquito antes. Esta tarea lo que hace es, como dijo, perdón, bueno, no sé el nombre, el ganador del premio. Ganador 3. En el ganador número 3, él dijo que hay que agregar en el mismo roadmap los dos filtros. O sea, el que hacemos el ASPath y el RPKI validado. Entonces, lo que hacemos en la tarea 8 es generar ese roadmap, que lo ven aquí, y después en la tarea nueva lo vamos a aplicar en el Neighbor. Así que, ejecutamos la tarea 8. Y ahora vemos que cambiaron los roadmap y ahora tenemos dos match. O sea, hacemos por ASPath y por RPKI validado. Si volvemos al router y miramos, todavía no pasa nada porque no lo aplicamos. ¿Está? Porque todavía está válido el permit-sum ASN. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a aplicar el RPKI, el roadmap, pero ahora este roadmap ya tiene las dos opciones de filtrado. ¿Está? Así que, aplicamos la tarea 9. que simplemente modifica esa línea en el router y ahora verificamos si quedó algún, también lo filtro. O sea que, a modo de demo, lo que estamos haciendo es eliminar por IRR rutas que no están originadas o que no son anunciadas por nuestros miembros del ASCET. Y por otro lado, lo que estamos también es filtrando RPKI. Así que tenemos que aplicar ambas cosas, ambas tecnologías. Bueno, acá dice que me pasé 3 minutos 42, pero bien. Bueno, preguntas. Bueno, como ya les dijo también Colo, pueden quedarse a realizarlo si ya esta última parte fue muy rápida. Unos tres días más, Nico, el laboratorio. Lo dejamos hasta el final de la semana y así pueden seguir probando las cosas y configurando. Siempre dejamos a Colo con esto último, con muy poco tiempo, perdón. Otra vez. Pero bueno, esperemos que les haya gustado y si no, bueno, también vamos a andar por ahí para cualquier duda. El jueves también vamos a tener una sesión para aclarar cualquier duda junto con Chicho y con Ericka Vega. Ahí está. Bueno, nada, eso. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Agradecemos entonces a todos los instructores y a todos ustedes por estar hasta esta hora. Tanto a ustedes como a los remotos que nos acompañaron. Bueno, ahora a las 18.30 es el cóctel de bienvenida que es en el hotel Acalado, en el Bourbon. Así que, bueno, los invitamos a pasar al cóctel. Acá pueden ir con las camisetas de fútbol al cóctel, quienes quieran. Los que están hospedados en la zona hotelera van a tener transporte de regreso a partir de las 21 horas a los hoteles. Y bueno, nos reencontramos mañana a partir de las 9 horas local o las 13 UTC para los que están en Zoom. Mañana es la apertura del evento y además, bueno, hay varias sesiones interesantes. Está el panel Conectando a un País Mediterráneo, el keynote Alejandro Escobar, las sesiones del ACNOG y otras actividades más. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en breve. Gracias. 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 Gracias.